¿Qué es la mente en psicología? Pierde de vista todo lo demás que existe por debajo, que constituye la mayor parte del iceberg. De la misma manera, muchos de los movimientos internos que nos acompañan pasan sumamente desapercibidos en nuestro día a día. Y esa estrechez de visión, muchas veces, es la que nos lleva a un estado de angustia, llamémoslo. De hecho, la palabra angustia proviene justamente del concepto de angostura o de angosto. Entonces, cuando nosotros nos sentimos angustiados, implica que estamos contemplando la realidad desde una óptica no lo suficientemente amplia, sino más bien demasiado angosta. Estamos distraídos a aquello que deberíamos estar atentos y, bueno, muy probablemente estamos atentos a aquello que deberíamos estar distraídos. Entonces, a este respecto me viene a la mente una situación, un experimento que se hizo hace unos años, en donde dos grupos de tres personas estaban con una pelota de baloncesto y se iban pasando la pelota entre sí. Los de un grupo blanco se la pasaban entre ellos, los del grupo negro se la pasaban entre ellos. Y uno tenía que estar atento a cuántas veces el grupo blanco se pasaba la pelota. Entonces, uno contempla esa escena, dura 30 segundos, y uno dice, bueno, terminó el video. Fueron 15 veces que se pasó el balón. Ok, pasé la prueba. Pero luego le hacen a uno la pregunta, ¿y viste al gorila que apareció entre medio? Y uno dice, ¿qué gorila? Entonces, uno vuelve a ver la escena y observa que un gorila entró en escena, se paró en el medio, comenzó a golpear su pecho como hace un gorila y continuó totalmente desapercibido para la atención de uno. Entonces, eso nos enseña esta idea, ¿no? Cuando nos absorbemos en una dirección, automáticamente pasamos a desconocer todo lo demás, sin importar qué tan en el centro, qué tan enfrente de nosotros eso esté aconteciendo. Por lo tanto, es muy importante aprender a prestar atención en la dirección apropiada. A ese respecto, se nos dice que un instante de atención es suficiente para alguien que está bien enfocado, pero toda una vida es insuficiente para alguien que está distraído. Gracias. 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 Gracias.